Bueno profesor, buenos días. Yo creo que hemos hablado mucho a lo largo de estos últimos dos meses de lo que es borrón y cuenta nueva y usted ha defendido sus tesis. Creo que ahora sí aplica. Borrón y cuenta nueva. Creo que el inicio de la liga ya quedó atrás y es pensar en lo que es esta segunda fecha y pensar en lo que viene de aquí en adelante. Un abrazo, profe, y no sé qué lectura, qué motivación le pueda entregar a usted hoy más allá de a los jugadores, al hincha del Deportivo Independiente de Medellín, que no podemos negar que está golpeado, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero es decir, asumir que jugamos muy mal. Jugamos mal. Jugamos mal desde haber entrado a la cancha jugamos mal, porque lo que nos condicionó fundamentalmente fue que a los cuatro minutos tuviéramos dos a cero perdiendo. Sin siquiera el rival jugar lo bien que juega siempre. Sin siquiera intentarlo. O sea, nosotros fuimos a presionar, pegaron largo y eso es jugar mal. Cuando uno juega mal, por eso yo muchas veces digo, el fútbol es tan integral que no es solo tener la pelota y jugar bien y pasarla bien y hacer buenas jugadas. El fútbol necesita que cuando no tenés la pelota tenés que defender bien. Y nosotros desde la primera jugada a la segunda jugada, a la tercera jugada, defendimos mal. Y queda casi viciado de nulidad todo el análisis posterior del hincha, del técnico, de los jugadores, de todo, ante tales errores. Porque te condicionan. Estás 2-0 a los 4 minutos y a los 15 minutos 3-0. Contra millonarios en su cancha, con su estadio a favor. Nada podía salir bien después. Me explico lo que quiero decir. Entonces yo otra vez digo, no, borró ni cuenta nueva, no. Vamos a analizar por qué pasó eso y vamos a entrenar, que es lo único que yo puedo hacer, para mejorar y que no vuelva a pasar. Porque si digo, borró ni cuenta nueva, no, no vamos a olvidar lo que pasó. Y no vamos a dejar de asumir cada uno la responsabilidad. La mía en la dirección de este grupo y en que soy el técnico. Y si eso salió mal, seguramente mi mensaje fue malo o mi entrenamiento no fue lo suficientemente bueno. Y eso es lo que hay que asumir. Y cada jugador y en conjunto, el equipo y el grupo, asumir qué debemos corregir para que no nos vuelva a pasar. Lo bueno y a lo que tengo que agradecer, porque siempre trato de agradecer, como digo así, cuando llega el agradecimiento la queja se va, ¿verdad? Agradecer que pasó ahora, en la primer fecha. Y que pasó de tal forma que acá nadie queda sin heridas. Nadie queda limpio de culpa o de responsabilidad. El primero yo. El primero mi equipo. Para entrenar al equipo de mejor manera que no puede pasar eso. Para que los mensajes sean más claros que no pueda volver a ocurrirnos eso. Pero grave hubiese sido tener un comienzo bueno y que eso estuviera ahí y que cuando hiciera metástasis fuera en la final. ¿Verdad? Que en una final a los 4 minutos estuviéramos perdiendo 2 a 0, a los 15 minutos 3 a 0. Y ese es mi análisis, la verdad. Y desde el día que pasó hasta ahora, hemos estado hablando con los jugadores, entrenando en cancha, esforzándonos mucho y asumiendo qué errores hemos tenido, no solo en el campo de juego. Nuestro equipo fue humilde y solidario fundamentalmente el semestre pasado. Humilde, yo hablaba, ¿se acuerdan de la palabra humildad? Era la base nuestra y solidario fundamentalmente. Y otra vez digo, seguramente mi mensaje llegó o fue dado de tal manera mala o tan confiado que nos bajamos de ese escalón de humildad y de solidaridad. Y hay que volver a tomarlo. Nada mejor que perder de esta manera y saber que hoy somos los peores. Hoy somos los peores. Hay que mejorar, hay que trabajar más, hay que esforzarse más, hay que entrenar más, hay que poner más la cabeza en este juego. Hola, profe José Luis Alarcón de ESPN. Bien, profe, me quedo para hacer una pequeña réplica de su respuesta, porque en la final con Junior pasó. En cinco minutos, muy temprano, el equipo iba perdiendo dos goles por cero. Sin embargo, en esa oportunidad el equipo mostró algo y es fortaleza mental y rebeldía. Fue algo que no se vio en esta primera versión de competencia con millonarios. No voy a decir se perdió, es entendible que viene una pretemporada, hasta nosotros con los micrófonos estamos fríos, pero también vale la pena hacer una reflexión de fondo de esos intangibles emocionales que también se están empezando a trabajar en el equipo, porque usted lo citó en aquella rueda de prensa, aún estamos golpeados por la final. ¿Cómo hacer que ese golpe tan fuerte de la final no siga afectando a esta versión del Medellín, que tiene buena nómina, muy buen técnico y que tiene buenos recursos para aspirar a repetir la campaña del semestre anterior? Sí, es verdad. También hay un análisis a eso intangible que decís vos y emocional, que lo hicimos esta semana también, que los propios jugadores lo externaron. A nosotros se nos fueron, queda feo, pero vamos a decirlo, tres titulares se nos fueron, ¿verdad? De 11. Tres titulares se fueron. Eso lleva un tiempito poderlos... y han venido muy, muy buenos jugadores para poderlos suplantar. Pero se nos fueron 12 jugadores del plantel. 12 jugadores son más del 60% del plantel. ¿Qué hacen al grupo? ¿Qué hacen a los relacionamientos? De esos 12, habían 5 capitanes. O sea, cuando yo llegué, cuando no estaba uno, el otro era el capitán. Por diferentes circunstancias, se fueron 5 capitanes. Y a lo que vos decís intangible, al diario, al recibir a los nuevos, al hacerlos sentir confianza, al consolar al más joven, al guiarlo, nosotros tenemos que construir ahora esos liderazgos. Tenemos que construir esos relacionamientos entre los propios jugadores. Quienes quedaron, y eso estuvimos de acuerdo, debemos hacer un esfuerzo más, porque antes estaban los que hacían fácil esa tarea, ¿verdad? La de guiar al joven, la de recibir al nuevo, la de dar una palabra de afuera de aliento o de reprobación. El liderazgo. Nosotros tenemos que rápidamente construir en cancha el juego y fuera de la cancha crear los relacionamientos para que volvamos a ser fuertes. Es un trabajo de todos. Este equipo no es de uno solo, es de todos. Y lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Cordial saludo, profesor. Le hablaba Juan Pablo Ruaz Jiménez de aquí en 3D MUNER, Ismán Radio. Alfredo Arias, ¿cómo están en la parte física Luis Manuel Orejuela, Valdomero Perlaza, Jairo Moreno, Jaime Peralta? Y si ellos podrían ser tenidos en cuenta frente al Deportivo Pereire. Y la otra vez, si también ha trabajado a José Ortiz con John Palacios. Gracias. Bien. Esa es otra verdad. Nosotros en la construcción del equipo y del traer los refuerzos o los que suplantaban en determinadas posiciones, quedamos al debe o quedamos sin poderlo lograr en el primer partido por diferentes circunstancias. Porque unos en la selección, otros que se lesionaron, otros que venían ya tocados de la final y no pudieron recuperarse, en el caso Orejuela. Y también es importante tenerlos a todos al 100%. Esta semana se integraron Valdomero y Peralta. No están al nivel que querríamos todos porque le va a tocar ponerse en forma en el poco tiempo que ahora tenemos, pero van a estar a la orden, sí. Pero ya están entrenando con nosotros, vamos a decir. Valdomero llegó antes que Peralta. Por suerte Orejuela entrenó normal. Entonces ya lo podemos tener a la orden también en el plantel. Venía con una molestia Londoño, pero al no tener el lateral izquierdo natural porque Fori está en selección, incluso entrenamos en esa semana a un chico que es extremo como es Arizala. Se han dado circunstancias al comienzo del campeonato, como digo, que incluso la formación ideal del plantel no pudo lograrse por esas lesiones o por esas ausencias. Yo creo que esta semana vamos a tener alguno más, vamos a tener alguien más ahí y de a poco vamos a ir construyendo lo que dije anteriormente, no solo un 11, sino que sea como el semestre pasado, un plantel, ¿verdad? Un plantel que entre quien entre de la competencia. Jairo ya entrenó, entrenó normal. Él se integró ya en la semana misma de comienzo del campeonato, se integró Jairo porque, como sabemos todos, estaba pendiente de alguna posibilidad. Él se quedó, decidió quedarse. Pero también no está al 100% Jairo porque no hizo nada de los días de pretemporada. Pero Jairo es una persona, o un jugador importantísimo para nosotros, ¿no? Yo hablaba el otro día con él, por sus años en el club, por su trayectoria y por su carácter, nosotros lo extrañamos ahora a principios de pretemporada. Se lo dije personalmente y lo digo acá. Es un jugador muy importante para todo eso que hablábamos de los liderazgos también, ¿verdad? Lo de Ortiz y de John Palacios entrenaron, ya hicimos esa prueba también previo al campeonato y son las posibilidades que tenemos, son los tres centrales que tenemos, más Malcom Palacios que es un juvenil que está con nosotros también y ahí hacemos los cuatro. Pero veremos, veremos de aquí al alzado las decisiones. Profesor Alfredo Arias, muy buenos días. Le habla Sebastián López de Buenos Días Deportes. Un saludo cordial para usted. Siguiendo con esa misma línea que nos ha estado comentando, en esos momentos de emergencia que es normal y la atraviesan todos los equipos a causa de las lesiones, una suspensión por tarjeta amarilla o roja, me gustaría enfocarme sobre la zona de los atacantes, de los extremos. Entonces, Medellín se caracteriza por tener un equipo en el cual en esa zona del campo tiene jugadores que pueden jugar por los dos perfiles, tanto por derecha como por izquierda. Le genera como tranquilidad en el cual tener esa característica que tiene sus dirigidos, que esos jugadores se pueden desempeñar también de acuerdo a los módulos en otras funciones, como en un segundo atacante, en un medio centro, para que el equipo tenga más versatilidad táctica en esa función. Muchas gracias. Te confieso que me perdí en la pregunta, pero creo, te voy a contestar más o menos lo que pude entender. Los extremos, nosotros tenemos extremos con esa capacidad que vos decís, o sea, pueden jugar por ambos perfiles. A mí me gusta que cuando el perfil no es natural, entonces tenga la ayuda de mi lateral, que sí tiene el perfil natural y es el que entonces puede llegar a desbordar, ¿verdad? A hacer el 2-1. Después me hablaste de los mediocentros, de los atacantes, doble punta. También tenemos jugadores con esa capacidad que pueden hacerlo porque Cetre lo ha hecho de jugar por el medio o jugar de delantero centro, porque John Vázquez también lo puede hacer. Tenemos esa capacidad también que para mí es muy importante esa polifuncionalidad en el fútbol de hoy día, que un jugador no te diga, no, yo juego solo de esto o juego acá. Ellos saben que siempre les digo que son jugadores de fútbol, ¿verdad? Y lo que hacen bien justamente es jugar al fútbol. Después la posición, lógicamente dentro de la especificidad, mejor mantenerlos en ella, pero deben ser capaces de alternar en varias posiciones. Creo que ahí te contesté más o menos lo que me preguntaste. Profe, muy buenos días. Daniel Acudelo para el Rojo Vivo para Bandas de la Montaña. Profe, la hinchada tiene una incertidumbre. Dicen que necesitan un 9, que se ve la ausencia del 9. Otras posiciones en las que, digamos, Medellín podría darle un poquito más de valor. ¿Usted cree que en estos momentos la nómina que tiene es competitiva y se va con ellos a la guerra? ¿O esperaría un poquito más a ver qué se va presentando en los primeros partidos de este torneo? Muchas gracias. Vos sabés que siempre digo lo mismo. Yo soy entrenador. A donde me ha tocado ir, he tratado de cumplir esa función con toda la integridad y la entrega posible. Y para mí los que tengo siempre son los mejores. O sea, lo saben quienes han estado con nosotros y a los que yo he podido acompañar cumpliendo esta tarea. Para mí los que tengo son los mejores siempre. Lo que no quiere decir que estemos siempre abiertos mientras hay un periodo de pases y hay posibilidad de recibir un buen jugador. En lo posible uno mejor que los que tenemos. Porque traer por traer o traer lo que podemos pagar a veces es rellenar por rellenar. Me explico lo que quiero decir. Si viene alguno más y digo bienvenido quien venga porque va a venir a aportar en cualquier posición, no solo en la de número 9, tiene que ser mejor que los que están. Y en ese sentido es la demanda mía hacia los encargados de hacer los scouting acá y del área deportiva o de los directivos, presidente, dueño, cuando se me consulta. Abierto, sí, hasta el último día a poder engrosar la nómina porque siempre es bueno tener los mejores en tu equipo. Como ahora llegó Perlaza, ¿verdad, Valdomero? Pero no es traer por traer o al grito, o cobrar al grito, ¿verdad? Yo en este caso soy ese que está, que recibe los gritos y que los recibo con el respeto que todas las opiniones son válidas y que todos los roles son necesarios. El rol del hincha que exige, el rol que está enojado porque perdimos, el rol que está dolorido y triste porque perdimos. Ese debe existir y está bien. Ahora, el mío es el de técnico y el de entrenador. Vos me preguntás, en esa pregunta quedó implícita, estoy muy conforme con los jugadores que tengo porque para mí son los mejores. Acá, en donde me ha tocado estar, va a ser así mi mensaje. Abierto hasta el último día, que si viene alguien mejor a ayudarnos, también abierto. Buenos días, profe. Le hablan tomando mi despropatía deportiva. ¿Pero puede ser un... Eso ahí sí. Bueno, profe, buenos días. Le hablan tomando mi despropatía deportiva. Profe, preguntarle, Medellín no tuvo una buena presentación en Bogotá el día domingo. ¿Qué cambios hacer respectivamente, bueno, qué cambios hacer respecto al partido para el sábado contra el Deportivo Pereira para la segunda fecha? Muchas gracias. Tácticamente. Fuiste muy suave. No es que no tuvo un bueno. Tuvimos un horrible, un horrible partido. Y vuelvo a tomar desde la primera pregunta. Si no asumimos eso, si no nos hacemos responsables de eso y lo queremos maquillar con otras cosas o con excusas, estamos equivocados. Lo primero es decir eso. Nosotros solos, nosotros, el cuerpo técnico, los jugadores, hicimos una muy mala presentación desde el primer minuto, desde la actitud de jugarlo y de ganar ese partido. Desde ahí tiene que partir nuestra crítica, autocrítica. El principal cambio está en la actitud esa que tenemos que tener de mejorar los aspectos y los fundamentos en cada una de las posiciones. Y si va a haber cambios, seguramente puede haber algún cambio, ¿verdad? Porque es un resultado que necesita de un revulsivo, de hacer algo y no solo de quedar en palabras y motivación. ¿Pero el que ha visto este deportivo Pereira? Pude ver un partido que fue el que jugó de este Pereira. Tiene muchos cambios. Tiene un cuerpo técnico muy acreditado, que ha hecho muy buenas cosas en este país y que tiene una trayectoria tanto como jugador como de técnico muy, muy buena y que respetamos. Y hemos visto que han hecho buenas incorporaciones, jugadores importantes que tienen la nómina. Sinceramente, el momento que estamos viviendo y lo que nos pasó el otro día hacen que yo destine mi pensamiento al equipo nuestro. Lo que tengo que hacer es mejorar el equipo y que nosotros lo hagamos bien primero, ¿verdad? Antes de pensar en el rival. Vamos a jugar en nuestra cancha, vamos a jugar con nuestra gente, que seguramente va a estar enojada. A eso también vamos a tener que sobreponernos. Esa es nuestra profesión. Pero tenemos que mejorar nosotros. Tenemos que mejorar desde que pisamos el estadio hasta que nos retiremos en tener otra actitud. Y yo creo que los jugadores son los primeros en saberlo. Profe, con los buenos días para usted. Mucho gusto. Jerónimo Ortiz, de Conexión Deportes. Profe, ya vimos el partido que logró hacer, y bajo la presión de una lesión como la de Daniel Londoño, el partido que hizo Juan David Arizala. ¿Qué otro joven, digamos que rescataría usted del proceso de fuerzas básicas y lo llevaría acompañándolo en este torneo profesional? Pues ya lo mencionó usted como cuarto central a Malcom Palacios. Pero tal vez mirándolo en una zona más ofensiva o incluso como rotación en esa mitad de la cancha. Porque sabemos que Medellín en el proceso de fuerzas básicas es muy grosso y tiene esa capacidad de representar a nivel nacional. Sí. Los jugadores que nosotros consideramos que pueden aportarnos cosas están en el plantel ya. Han estado entrenando el semestre pasado y en este semestre han estado a full. O sea, todos los días han estado desde la pretemporada con nosotros. Uno de ellos Arizala, otro Montaño que es otro extremo. Dávila que es un centro delantero muy muy joven que estamos tratando de llevar en su formación. Graciano que el otro día ingresó también y que ya ha ingresado en el semestre pasado. Malcom Palacios que es un central. Tenemos un arquero ahí, Iker también. O sea, tenemos de las fuerzas formativas siempre estamos atentos a mirar y están en el plantel. Yo creo que los jugadores jóvenes tienen que ser ascendidos para respaldar su capacidad. No para pedir de ellos que sean salvadores porque entonces lo único que hacemos es perjudicarlos. Esta es una situación justamente en la cual ellos no tienen que ser salvadores de nadie. Acá nos tenemos que salvar nosotros los que hicimos las cosas mal el otro día, ¿verdad? Yo no tengo que traer al técnico de sub-20 a que me salve, no. Yo tengo que asumir mi responsabilidad de que si formé mal el equipo, si vi mal el mensaje, si paré mal tácticamente al equipo, bueno, ¿cómo lo soluciono? Mejorando el entrenamiento y para el próximo partido. Entonces, yo agradezco tu pregunta para recordarme que tengo los juveniles ahí, pero acá las castañas del fuego las tenemos que sacar los que hicimos el primer partido. Gracias a todos.